Claro, cuando son guapos le dicen pepón ¿Usted diría que Luisito tiene buena pepa? Claro, es bien pepón, es guapa Al parecer en Perú tengo una buena pepa Qué buen pepón Rostro Qué pepón tengo Palomo, rey palomo ¿Qué pasa, mis causas? Una vez más su fuente intangible, inconfundible, irrepetible de comida mórbida alrededor del planeta Luisillo el gordillo En esta edición por tierras peruanas para ser más específico por la ciudad de Lima Para ser aún más específico en el mercado de surquillo número uno Hoy no simplemente vamos a probar las delicias mórbidas que estas tierras peruanas tienen que ofrecernos Sino que también estaremos cocinándolas Así es, contratamos a un guía peruano que nos va a estar llevando por diversos puestos de mercado Vamos a adquirir frescos, deliciosos ingredientes Y después vamos a ir a cocinar platillos típicos de esta región del planeta Está conmigo aquí el capitán de vuelo, Bertungas ¿Qué pasa? Un aplauso, un aplauso Un aplauso, claro que sí Que hoy no solamente va a ser capitán de vuelo, sino también va a ser capitán de cocina Vamos a estar aquí Digamos que seré el capitán y tú serás mi pinche Exactamente El pinche, el Luisillo, el gordillo aquí Les presento aquí al buen Johnny, ¿cómo estás Johnny? Hola, ¿todo bien? Johnny va a ser nuestro guía aquí Bienvenidos pues aquí al mercado surquillo número uno Donde vamos a encontrar todo fresco, todo barato Así que vamos mis causas, vamos a pasarla bacán Comiendo unos cuantos cuis, alpaca, pisco, ceviche Y demás majestuosidades peruanas Vamos a darle Comenzamos probando unas cuantas frutas aquí peruanas Esta se llama Lugma, ¿cierto? La Lugma, correcto Lugma, esta es buena para hacer helados, para hacer nieves, sorbetes También esto ya se los había dicho hace tiempo Pero para los nuevos suscriptores se los digo otra vez Aquí en Perú, este es el pepino Vaya, a esto le llaman pepino Está interesante, es redondo No es forma fálica No es forma cilíndrica Esta Lugma nos costó 3 soles Aproximadamente un dólar Ok, ¿cómo se abre nuestra Lugma? Nada más así Ah, la divido en dos A ver Luisillo el fuerte es... Ah, caray, qué fuerte Ah, caramba, estoy muy fuerte, discúlpenme Uf El olor es... Nadie se ofenda, por favor, pero es un tanto putrido Digo, no me lo tomen a mal, yo sé que a eso huele, pero es mi observación A ver, Lugma Qué rara fruta, nunca la había visto en mi vida A ver Pues, ¿qué te digo? No es ni refrescante, ni... Es muy seca Ah Con leche, buenísimo Totalmente recomendable con la leche Ah, ya, yo solo realmente no Un milkshake incluso en los Starbucks, famosísimos ¿En serio? Milkshake de Lugma Pero sí no Creo que así, si te quedas en una isla, varado Nada más hay Lugma Estás de muy mala suerte, hermano De verdad, muy mala suerte para ti Pero habrá que probarlo en un helado o algo Muy bien Prosigamos Muchas frutas inusuales También hay esta que se llama tumbo Que es como una maracuyá Con forma de plátano muy chiquito Ah, órale Uh, esta se ve que sí va a refrescar rico, eh Ah, uy, sí, sí, sí Ok, a ver, ahí está Mmm Ay, rico, eh Sabe como maracuyá No, rico, rico, eh De verdad está muy rico A ver este, mira, vertumbo Vertumbo Ah Fresca, ¿no? Ácida Bien por el tumbo Muy bien, buen tumbo, buen tumbo Está esta otra que se llama pakai Que estoy casi seguro que ya se las había enseñado Pero, puff Sí quiero devorarla una vez más A ver Uy, miren esto Es que sí son como bolitas de algodón Pero, según yo recuerdo Cuando la mueres es muy refrescante Vamos a ver si sí Exacto Mmm Está lleno de agua Riquísimo, me encanta No, al final tienes que sacar la pepa Ahí está la pepa Peloncita La pepa pelona siempre es más suave, ¿no? Sí, sí, sí Pepón es como los más guapos, ¿no? Pepón Que tiene buena pepa A ver, a ver Cuando son guapos, ¿qué? Claro, cuando son guapos le dicen pepón ¿Usted diría que Luisito tiene buena pepa? Claro, es bien pepón Tengo una buena pepa Sí Al parecer en Perú tengo una buena pepa Qué buen pepón Rostro El rostro Qué pepón tengo Ahí está, ya saben Somos pepones aquí Luisillo el pepón Ok, y aquí vamos a empezar a comprar nuestros ingredientes, ¿cierto, Johnny? Sí, es de para hacer la causa rellena, la causa limeña Causa Pero no, no causes como amigo También Exacto, causa también se dice a los amigos, a los brothers, mi pana, todos son los causas Amigos Ah, interesante Pero lo que vamos a hacer es la causa rellena Causa rellena Causa rellena y también el ají de gallina El Johnny aquí nos está haciendo comprar 8 kilos de papa Es mucho, ¿no? Sí, vamos a hacer la olla común O es para tu consumo personal También para mi consumo personal Ok, estamos aprovechando Es que así no se viene seguido al mercado El Johnny es listo, ¿eh? Nos dicen necesitan 8 kilos y en eso pácale, nada más se da uno Dos pájaros y un tiro Yo también tengo un cumpleaños, entonces ahí voy a preparar para 20 personas Ya salió Ya salió Dato interesante amigos, ¿sabían que hay alrededor de 3000 tipos de papas en Perú? Wow Miren la papa nativa que es muy buena y especial esta papa ¿Qué? Es morada Esa es la papa nativa, correcto Esa es la papa Ah, mira, esta es amarilla, morada Sí, miren las variedades No Miren las variedades Miren eso Miren ahí Ahí hay otra, miren Son las papas nativas Órale Pero sí, morder esto sería una mala idea Está lleno de tierra y está crudo, entonces sí no Pero para que lo vean ¿Qué tal, eh? Muy loco Muy, muy loco Y bueno, ya tenemos nuestros 8 kilos de papa Ya llegó Santa Claus peruano Partiendo ¿Y todo lo que te va a traer qué es? Papas Te portaste mal, pero no te toca el juguete de Max Steel que querías Te encantan los papones, entonces Vámonos El hombre de las papas Y como vamos a preparar una buena causa peruana necesitamos pollo Pollo sabroso ¿Cuántas pechugas, mi buen Johnny? Sí, necesitamos solamente una pechuga, pero vamos a comprar acá tres Johnny está aprovechando para hacer su súper Ya lo caché, ya lo caché Bueno, ya tenemos todos los ingredientes Todo listo, lo vamos a cocinar Ya estamos ready Vámonos Trepa la papa Juan, traemos mucha papa para usted Para cocinar Johnny nos trajo a su hostal Y aquí está su familia Johnny, el hombre sin televisión Sí, exacto Es una gran familia, Johnny Es una gran familia Entonces, Johnny, este es tu hostal Correcto, es un hostel Es un hostel pequeño, una casa O sea, capacidad para 16 personas es pequeño Pero yo muy familiar Oye, felicidades, Johnny Mira, no sabía que estábamos Que estábamos en la presencia de todo un emprendedor No, felicidades Feliz de recibirlos Porque miren, aquí Johnny, bueno, pues tiene la agencia de viajes, ¿no? Hace tours de comida, tours de todo tipo Y pues tiene su hostal Qué cool es conocer a gente como tú, Johnny, de verdad Muchas gracias Qué bueno Trabajadora y emprendedora Vamos a ponernos a cocinar Desde este entonces Estamos de ser Luisillo el gordillo A ser Luisillo el chefcillo El chefcillo El cocinerillo Vamos a darle Vamos a comenzar con la cocinada Así que por supuesto Tenemos que ponernos en ambiente, amigos Tenemos que ponernos en modo cocinero Mandilito blanco Para que se sepa que está pulcro Y me están diciendo que es muy, muy necesario Portar un gorrito de chef Listo para cocinar El causa de polo a la peruana Ella es la señorita Amelia Va a ser nuestra instructora del día ¿Cuál es el primer paso, señorita Amelia? Bueno, lavamos todo el ají Luego lo cortamos acá Ahí Y sacamos todo lo que es la avena que pica ¿Me está diciendo usted que ahorita Si muerdo eso, ya no me va a picar? Un poco Ok, probemos ahí sin vena El ají le llaman aquí El picante amarillo Sí, en muchas partes de Sudamérica Al chile, al picante se le llama ají Oye, no, espérate Ya me está ardiendo la piel No, si está bien picante No, de verdad Ahí tenemos que lavar muy bien la mano Porque si no coges los ojos Sí, no, de verdad Lo toqué tanto por dentro Y ya me quema la mano tantito A ver, vamos a ver ¿Qué tal el picante peruano? No No, si pica un buen No, manche Uf, bardo a la cocinada Oigan, quiero hacerles un aviso Si tú viéndome eres de Chile Esto tal vez te interese Les platico amigos que llevo ya un ratín Desarrollando un concepto como de presentación en vivo Algo así como un show Que sea entretenido Informativo Que podamos convivir Tal como lo hacemos aquí Pero un poquito más personal Y ya se nos ocurrió el concepto de una tarde con Luisillo Así se llama como tal el evento Y resulta que la primera fecha que vamos a hacer Va a hacer en Chile Un promotor chileno Creyó que es una buena idea Creyó en la idea Y dijo Vamos a darle La verdad es que estoy un poquito nervioso De cómo va a resultar la situación Pero estoy más que nada emocionado Entonces si tú eres de Chile amigo Vas a poder ver la primera vez La primera ocasión de una tarde con Luisillo La idea es que se haga en lugares no tan grandes Como para que sea una experiencia Más o menos personal Que podamos estar casi casi platicando Que puedan hacer preguntas Que yo les pueda platicar experiencias También va a haber meet and greet Vaya como una oportunidad de conocernos Saludarnos Tomando fotos y demás La primera fecha va a ser el sábado 17 de noviembre Vaya ya de cuando ustedes están viendo esto Ya el fin de semana Sábado 17 de noviembre Les digo el lugar no es muy grande No hay tantísimos lugares Así que vayan por sus boletines Voy a apreciar muchísimo verlos por ahí Estoy un poquito nervioso Pero también emocionado Yo creo que va a salir chido ¿O no? Yo creo que va a estar bastante bueno Van a sentarse a cotorrear con el Luisillo El cotorreo Una tarde con Luisillo Una tarde con Luisillo el gordillo Luisillo el borrachillo De todo Todos van a estar ahí juntos Ahí nos vemos Suficiente anuncio Vamos Sigamos con la cocinada En lo que la señorita Amelia continúa cocinando la causa arduamente Aquí Johnny me va a enseñar a hacer un pisco sour auténticamente peruano Esta bebida a mí me encanta Sí la he probado varias veces Para el pisco sour tiene que estar el pisco puro Aquí Johnny me está enseñando el método para saber cuándo un pisco es bueno y cuándo es malo Básicamente tienes que agitarlo Y si se hace un remolino en medio es que es bueno Entonces chequen esto Mil meso Wow se observa Es un remolino Se está llevando una vaca De la granja Te me agarra la vaca ¿Y qué prosigue? Sí la tenemos aquí Ok Copas Con hielo Muy bien Siempre el pisco sour se recomienda hacerlo en coctelera Ok Porque si uno lo licúa Va a salir pura espuma Tenemos adentro de nuestra coctelera hielo Mucho mucho hielo Sí Mucho hielo Ya que vamos a preparar tres copas Ok Próximo paso Echar el pisco Son tres de estas por cada uno Vamos a hacer tres Entonces nueve Vamos a ponerle tres de limón Previamente exprimidos por el master Johnny Exacto Tres de jarabe de goma Que es un endulzante Bien espeso mira Y al final lleva clara de huevo Vamos a ponerle huevo y medio Nada más la clarita ¿Cierto? Nada más la clarita Ok esto suena que es una misión complicada Le hacemos un hoyito aquí Ahí está mira Ahí viene Ahí viene Perfecto Tapamos Agarramos fuerte Para que no nos vayamos a dar un Un duchón Y a darle ¿Cuántos pisco sour? ¡Ole! Y se sirve poquito Se sirve de a pocos Sírvale Sírvale Uff Uff Johnny Que piscazo Johnny Al final también se le agrega El amargo de angostura Unas pequeñas gotas Sí De amargo de angostura Entonces Ahí está Nuestro querido Hermoso Pisco sour peruan Salud Bert se va a perder de la primera probada No Espera Voy Salud Salud Por este pisco Delicioso Salima Uff Wow Salió bien Salió bien Qué exquisites Qué exquisites Buena mezcla Eres un maestro del pisco Johnny Ya salió excelente Oh Bert El capitán de vuelo Ha venido a la prueba del pisco Salud Pisco Salud Pisco delicioso Entonces Lo que va a pasar Es que con todo esto que vemos Vamos a rellenar esto Van a quedar algo así Como unas empanaditas Por así decirlo Más o menos Como una tortita Como una tortita Una torta Echamos todo esto Mezclamos todo ahí Vamos a hacer esto Sí, sí, sí Ahora sí Ya vamos a preparar las causas como tal Bert escogió preparar una circular Sí Yo una cuadrada Entonces me va a estar Cuadradita ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Un aceite Me perdí Para que resbale la papa A ver Echemos el aceite Para que resbale Entonces miren Ahí le puso aceite Entonces lo da todo el contorno La señorita Amelia Y nosotros nada más le Lo estamos como lubricando ¿No? Exacto Es una lubricación Una lubricación con el dedo Ahí está Saca la papa Uy, uy, uy Primero una cuchara de papa Sí Ya Más o menos que Y ahí lo Eso Entonces agarro ¿Cuánta papa? ¿Como así? Sí Dependiendo de usted como quiera Me gusta papuda La verdad A ver va Entonces Ahí está nuestra papa La ponemos acá Y miren Aplanamos aquí Se tiene que agarrar la papa Aplana la papa Aquí se ve muy bien Ay, qué rico O sea, yo creo que después de hoy Ya podemos decir que somos chefs profesionales Ya, peruanos Ya podemos poner un restaurante peruano en México Agarramos aquí nuestro rellinito Yo se le voy a echar de todo Muy bien Muy bien A ver Ahí está Entonces Ahí va Y ya le echamos encima Y la aplano Así, aplánala Aplánala, carnal Está, está Uf Qué causones, eh Qué causones Ya está listo Nuestro plato causero La mía es la cuadrada Obsérvenla, por favor Ajá La de Bertungas es acá la circular Sí Obsérvenosla El edificio El edificio y la casa Guau Uy, mira ese causón Veamos aquí el edificio Uy, uy, uy Espacio, espacio Uy Uy, qué chulada Qué hermosura A ver, ¿listo para por nuestra causa? Andamos ready, andamos ready Provecho El resultado de Pues sí tuvimos unas buenas horitas aquí, eh Sí, una buena horraca No estuvo tan fácil, ¿no? El tuyo quedó muy bueno, bebé, eh También el tuyo Lo envidio, lo envidio Chocoladas, provecho A ver, provecho Es deliciosa la causa La causa, sí Peruanos, qué bien lo hacen todo Cocina de Perú Exquisita Bienvenido a salir 10 de 10 Un 20 de 10 Que sacaste Así que bueno, amigos míos Chef Bertungas 5000 Chef Luisillo Ambos especialistas en cocina peruana Hemos llegado al final Hemos culminado con esta aventura Esta aventura que ha tenido resultados exquisitos Miren eso Miren ese causón No cabe duda que hoy nos divertimos mucho más No nada más probando exquisiteces Sino también preparándolas Aprendiendo Y la verdad es que no estuvo nada mórbido Este es un platillo hasta nutritivo Excelente día Excelente experiencia Siendo que en verdad Convivimos muchísimo Con el día a día de los peruanos Desde al mercado por los ingredientes Estar platicando con la gente ahí Venir a una casa Se podría decir Estar comiendo aquí Con la señorita Amelia Gran chef Excelente Muy muy bonito Coméntenos amigos míos ¿Cuál es su platillo preferido? ¿Qué les gustaría que preparáramos de sus países? Si son peruanos ¿Les gustan las causas? ¿Prefieren algún otro? Johnny gracias de verdad De nada Por esta excelente atención Excelente exquisito Señorita Amelia Gracias de verdad Ambos maravillosos Y no Nos dieron una experiencia muy bonita Aquí en las tierras peruanas Amigos míos Muchas gracias por habernos acompañado En una aventura Comelona Peruana más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Que hayan aprendido algo nuevo Pásense al canal de Bertugas Que también está haciendo videos muy buenos De esta expedición Por Sudamérica La estamos pasando Maravilloso Chulísimo Y como siempre amigos míos Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Causa Que come Causa Caracas Con una buena causa Por una buena causa 焚厚 Mucha ali 8 40 40 40 Gracias por ver el video.